Desde que estaba chiquillo, admiré mucho a mi padre Le decían el charro negro y no tenía rivales Pero a la hora de la hora, tampoco él era cobarde Yo crecí al lado de mi madre, ella me dio su cariño Puso su esfuerzo y empeño, pa' construir mi camino Como lo hizo mi padre, cuando apenas yo era un niño El charro negro señores, ese varón fue mi padre Por herencia me dejó su nombre y sus ideales Andi Acosta se llamó, el charro negro de Juárez Y ahora sí, compadre En la historia, en el alma te llevamos Sigue extendiendo tu mano, el charro negro me llama Ya con esta me despido, me voy pero pronto vuelvo Desde el cielo nos bendices, padre tú ya eres eterno Yo soy el charrito negro y te llevo en mi recuerdo El charro negro señores, ese varón fue mi padre Por herencia me dejó, su nombre y sus ideales Andi Acosta se llamó, el charro negro de Juárez